Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular los puntos de inflexión en una función, así que vamos a ello. El punto de inflexión en una función es aquel punto al partir del cual la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Por ejemplo, imaginemos tener esta función cuya gráfica es esta, veis aquí que es cóncava y de repente en este punto cambiaría su curvatura y sería convexa, ¿vale? Pues aquí vemos claramente que en este punto como cambia es el punto de inflexión. Pues eso es lo que vamos a aprender a averiguar hoy en diferentes funciones. Aquí tenemos esta función. Para averiguar el punto de inflexión, primer paso, tenemos que hacer la segunda derivada. Es muy importante cuando queremos averiguar máximos y mínimos y puntos de inflexión, saber hacer muy bien derivadas porque tenemos que derivar bastante. Así que, como es muy importante, revisarlo bien y si necesitáis, clicad en la caja que ahí tenéis explicada detenidamente los diferentes tipos de derivadas. Pues bien, para hacer la derivada segunda, primero tenemos que hacer la primera y luego la segunda, ¿vale? Vamos a hacer la primera derivada. Sabéis que se puede escribir f y el apóstrofe, pero también se puede escribir la y, ¿vale? Esto es lo mismo que y'. Pues la primera derivada sería, vamos derivando en una función polinómica, vamos derivando cada término. x al cubo, pues bajo el 3 multiplicando y le resto 1 al exponente. El 2 aquí baja multiplicando, 2 por 3 es 6 y le resto 1 al exponente, menos 9x me quedo con el menos 9 y la derivada de una constante es 0. Pues aquí tengo la primera derivada, pero yo no quiero la primera, a mí me piden la segunda. Pues la segunda es sacar la derivada de la primera, pues la segunda derivada sería de esta hacia la derivada, pues bajo el 2 multiplicándose por 3, 6x y menos 6 y este 0. Esta sería la segunda derivada. Ya tengo el primer paso hecho. Segundo paso, esta derivada, la segunda derivada la tengo que igualar a 0 y sacar esos valores de x. Pues bien, igualo, 6x menos 6 a 0, despejo, pasa el 6 sumando y aquí tenemos x igual a 6 partido de 6, x es igual a 1. Tercer paso, hago la tercera derivada, tenía la segunda, pues la tercera es la derivada de la segunda, la tercera derivada por lo tanto será igual a 6 simplemente y me quedo también con esta tercera derivada. Y ahora en este cuarto paso es muy importante, sustituimos los valores de x que habíamos averiguado en el segundo paso, en este caso en x igual a 1, en la tercera derivada que acabamos de averiguar. Y si es distinto de 0 lo que nos salga, hay punto de inflexión, si no, pues no habría. Pues bien, vamos a coger nuestra tercera derivada y en la x vamos a poner el valor de x que nos ha salido en el segundo punto. Sustituyo por 1 en la tercera derivada, aquí la tengo, como no hay x, ¿qué pasa? Que siempre va a valer 6 en este caso, pero imaginaos que hubiera 6x, pues 6 por 1, que sustituyo la x por 1. Bueno, ¿qué pasa aquí? Me ha salido ya un valor, ¿es distinto de 0? Sí. Como es distinto de 0, hay punto de inflexión, hay punto de inflexión. ¿Dónde? Tenemos que calcular ahora las coordenadas de ese punto, ya que sabemos que hay, calculamos las coordenadas, el último paso. Las coordenadas de punto de inflexión se caracterizan porque la x del punto será esta x que hemos averiguado. Por lo tanto, ya sé que el punto de inflexión será en la x el 1. Y en la y de mi punto, pues tengo que sustituir en la función inicial el valor de x. O sea, en la función inicial tengo que sustituir x por 1. Si sustituyo x por 1 sería 1 al cubo, que es 1, menos 3 por 1 al cuadrado, que es 1, 3 por 1, 3, menos 9 por 1, que es menos 9, más 5. Haciendo todo esto, 5 y 1 vamos a sumar 6, 6 menos 3, 3, 3 menos 9, menos 6. Así que ya tenemos la y de nuestro punto, menos 6. Y este sería el punto de inflexión, las coordenadas de mi punto de inflexión. Si graficáis esta función, veis que se cumple que efectivamente en ese punto hay un cambio en la concavidad o convexidad de la función. Vamos ahora con esta segunda función y vamos a calcular los puntos de inflexión. Para ello empezamos, como os he dicho, haciendo la segunda derivada. Para hacer la segunda derivada primero tenemos que hacer la primera. Tenemos una función racional. La derivada de una fracción, es decir, de una división, tenemos que acordarnos que normalmente se nombra de esta manera. Al numerador se le llama la función u, función v. Si quiero hacer la derivada era derivada del numerador por denominador menos numerador por derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Esa sería la derivada de una división. Así que vamos a hacer este primer paso de buscar nuestra segunda derivada. Haciendo primero la primera. Derivada de lo de arriba, 3x cuadrado por derivada, perdón, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba, numerador, por la derivada del denominador. Bajo el 2 multiplicando a x menos 2 y le resto 1 al exponente que me queda de exponente 1, por lo tanto no hace falta ni ponerlo. El denominador al cuadrado, es decir, x menos 2 al cuadrado, al cuadrado otra vez. Como hay dos exponentes al cuadrado se multiplican 2 por 2, 4. Y ahora que tengo aquí varios, ¿veis? Tengo un factor común, ¿vale? Puedo extraerlo y así me simplifico. Normalmente os va a pasar, además, antes de operar acordaos de hacer esto. Que prácticamente en todas las funciones de este tipo pasa. Puedo simplificar. Como en estos términos que están, tengo una resta, fijaos bien, ¿vale? Tengo que encontrar en común qué término puedo sacar. Pues puedo sacar como máximo un x menos 2. Con el de aquí abajo, pues saco un x menos 2 de aquí. Uno de aquí me queda solo este. Y de aquí, si saco uno, me queda elevado al cubo. Ahora ya puedo operar. Sigo operando. 3x cuadrado por x, 3x cubo. 3x cuadrado por menos 2, menos 6x cuadrado. Y aquí, menos x cubo por 2, menos 2x cubo. Partido todo ello, de x menos 2 al cubo. Ahora simplifico estos términos semejantes. 3 menos 2x cubo, pues me queda x cubo. Menos 6x cuadrado, partido todo ello de x menos 2 al cubo. Este término no lo operéis porque no va a ser necesaria esa complicación. Ya veréis, entenderéis ahora, porque incluso si lo dejáis ahí, así, ahora al hacer la tercera derivada, vais, perdón, la segunda, vais a poder simplificar con mucha facilidad. Ya he llegado a la primera derivada. Pero yo en el primer paso no quería la primera, quería la segunda derivada. Pues la segunda derivada es hacer la derivada de esta. Seguimos teniendo una fracción, seguimos aplicando esa fórmula. Pues bien, la derivada de lo de arriba. Pues hago 3x cuadrado. Si bajo el 2 multiplicando, menos 12x. Todo ello por lo de abajo. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Bajo el 3 multiplicando a x menos 2 y le resto 1 al exponente. Y ahora en el denominador pongo el denominador que hay al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, 3. Y además al cuadrado, 3 por 2 me queda de exponente a la 6. Y aquí me fijo que me vuelve a pasar lo mismo. Veis, tengo x cuadrado por aquí, x cuadrado por aquí y puedo extraer de aquí también. Entonces, como máximo tiene en común, aquí tengo elevado al cuadrado y elevado al cubo. Pues como máximo puedo quitar estos dos. Si aquí le quito 2, me queda este. Y si aquí le quito 2, me queda elevado a 4. ¿Veis? Gracias a no haber operado esto, puedo ir simplificando. Si no, se me complica mucho. Veis lo importante que es hacer derivadas muy bien, ¿vale? Porque se empieza a complicar la cosa. Ahora operamos. Si opero 3x cuadrado por x, 3x cubo. 3x cuadrado por menos 2, menos 6x cuadrado. Menos 12x por x, menos 12x cuadrado. Menos 12x por menos 2, más 24x. Ahora este término. Menos. El 3 multiplicando a x cubo, menos 3x cubo. El 3 multiplicando a menos 6, como es menos 3 por menos 6, sería más 18x cuadrado. Mucho cuidado aquí con estos signos, ¿vale? Que ahora hubierais operado 3 menos 6 y hubierais puesto menos 18. Pero contad con este menos delante que afecta a todo ese término que tenemos aquí. Pues bien, ahora dividido todo ello entre x, menos 2, elevado a 4. Opero términos semejantes. Pero además veis que aquí se nos van a ir bastantes. Se me va 3x cubo con menos 3x cubo porque me va a dar 0. Si junto menos 6 con menos 12 me da menos 18, más 18 también se me va. Por lo tanto, finalmente me queda que la segunda derivada va a ser este 24x en el numerador y en el denominador x menos 2 a la cuarta. Y ya tengo mi segunda derivada. Ahora ya puedo hacer el segundo paso. El segundo paso era igualar esa segunda derivada a 0 y extraer los valores de x. Vais a ver que sencillo es este paso una vez llegado aquí. Igualo 24x partido de x menos 2 a la cuarta a 0. Y ahora hago esta operación, esta ecuación. Para hacer esta ecuación, quiero despejar la x. Si paso este término aquí, pasa multiplicando. ¿Y qué pasa? Con lo que 0 multiplicando a cualquier cosa es 0, ¿verdad? Por lo tanto, me queda 24x igual a 0. ¿Veis qué sencillo? Si despejo x, me queda 0 entre 24, que es lo mismo que 0. Entonces ya tengo el valor de x. Para continuar, he escrito aquí lo que acabamos de averiguar. La segunda derivada y el valor que nos ha salido cuando hemos igualado a 0. Nos ha salido x igual a 0. Continuamos. El tercer punto consistía en averiguar la tercera derivada. Por lo tanto, tenemos que hacer la derivada de la segunda. Seguimos con nuestro esquema de una división, porque seguimos teniendo una división. Entonces hacemos la derivada de lo de arriba, que es 24, por el denominador sin derivar, menos numerador por la derivada del denominador. Es decir, bajo el 4 multiplicando y le resto 1 al exponente. En el denominador tengo que poner el denominador que había elevado al cuadrado. Como lo elevado al cuadrado, 4 lo elevado al cuadrado, 4 por 2, va a haber dos exponentes, el 4 y el 2, 4 por 2, 8. Ahora vamos a simplificar antes de operar. Aquí tenemos como antes dos términos que tienen en común 3x menos 2. Pues quito los 3 de aquí, quitando 3 aquí me queda este y quitando 3 aquí me queda elevado a 5. Y ahora ya puedo operar. 24 por x, 24x. 24 por menos 2, menos 48. 24 por 4, 96 y como negativo, menos 96x. Partido todo ello de x menos 2 a la quinta. Opero términos semejantes, resto, menos 96, más 24, menos 72x, menos 48 partido del denominador. Esta es la tercera derivada. Cuarto paso. Esta tercera derivada, en esta tercera derivada sustituíamos la x por el valor de x que nos había salido. Pues bien, venga, vamos a hacer entonces, en la tercera derivada sustituiremos la x por el valor 0 que nos salió. Si sustituyo por 0 resulta que me queda aquí arriba menos 48 y aquí abajo menos 2 a la quinta. Y esto, no hace falta que lo haga menos 2 a la quinta no nos sale 48, por lo tanto, es que no me va a dar 0. Es distinto de 0. Es distinto de 0. Y decíamos que condición para que hubiera punto de inflexión es que fuera distinto de 0. Por lo tanto, hay punto de inflexión. Y quinto paso, averiguamos las coordenadas del punto de inflexión. El punto de inflexión va a ser en la x, la x que hemos averiguado que es 0, y en la y tenemos que sustituir en la función inicial este valor de x por 0. Si sustituyo me queda 0 arriba y abajo menos 2 al cuadrado 0, 0 menos 2 y menos 2 al cuadrado 4. Pues me queda 0 también. Pues ya está. Este va a ser mi valor de y. Entonces mi punto de inflexión va a estar en el punto 0, 0, en el origen. Como veis en la representación gráfica efectivamente se cumple lo que acabamos de averiguar con nuestras operaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. . ¡Gracias!